¿Qué te dijo? Ah, me puteó en todos los idiomas. A mí, a vos, me dejó la oreja violeta. Está como loca. Es por tu culpa, hermano. Era más fácil cruzar el río Anado y que me tiran con una ametralladora de un helicóptero, ¿me entendés? Porque ahora estoy hundido, de verdad. Yo sé lo que te digo, una cosa que estuve pensando mientras venía de acá para acá. ¿Qué estuviste pensando? Estoy pensando que también que una mujer se entere por teléfono que vos te casás con una mina, hay que respetarle el momento, calculo. Sí, sí, es fuerte, fuerte escucharlo. Es fuerte, pero ¿sabés qué? No va a querer ni que vea a mi hija, a los 15 años la vea a mi hija. Ni me va a conocer cuando la vea. Yo sé lo que te digo. Acá hay que valorar lo importante. Tenés la visa, man. Y te digo man porque te hablo en Yankee, para que te familiarices. ¿Qué? ¿Estás gracioso? ¿Querés que me bajes de acá? ¿Querés que te mate? Parece que no la conocieras a Sandy, Amadeo. ¿Sabés que el de Chervida es fierro, igual que yo? Somos polvorita, vulnerable, calentones. Vos vas a llegar al aeropuerto y ella te va a mirar con una alegría. Se va a olvidar de todo. ¿Así son las mujeres o no? Sí, seguí chamullándome, dale. No, pero seamos optimistas. Lo primero es lo urgente. Y después lo importante. Lo urgente es que vos ya tenés la bici, vas a viajar. Y lo importante es... Hola. Hablando de Roma, este... Hola. Bueno, sí, esperá. Vamos a tratar ahora de calmarnos porque estamos juntos... ¿Qué onda? ¿Es qué? Me echaron del departamento. Esperá, vos tenías 3.000 dólares que era para pagar todo lo que debías. Sí, pero pagué todo. Pero me faltó pagar la luz, el gas, el teléfono, las expensas. El tipo se me quedó con la plata y me echó. Sí, y es jodido. Hay gente mala. Aparte está caro el nivel de vida. Y la pregunta del millón sería... ¿Qué haces acá? Y después de todo, sos mi marido en los papeles. Así que me imagino que no me vas a negar un refugio.